Con el comienzo de la temporada escolar, las papelerías esperaban recuperar algo de lo perdido durante el 2020, pero con el inicio de año y con este, las clases bajo la modalidad de alternancia, estos comerciantes manifiestan que sus ventas bajaron cerca de un 80%. Bueno, este año han estado las ventas muy bajitas por el tema del COVID-19 y el método de estudio que tiene cada estudiante, que es virtual, no un porcentaje, un 80%, porque como le digo, ya la metodología es virtual, entonces ya todos los útiles están ahí, tocó reinvertir el dinero en otras cosas. Aunque se ha visto una disminución considerable en la venta de útiles escolares, estos comerciantes comentan que con las copias de los talleres que piden en las distintas instituciones y también implementando otro tipo de mercancía como accesorios, maquillaje y piñatería, han podido sobrellevar las bajas ventas. Nos ha tocado reinventarnos, como manejar aquí, por ejemplo, artículos accesorios, juegos para los niños didácticos, que nos ayudan como en la venta de este negocio. Y me imagino que muchas papelerías también les ha tocado reinventarse por la difícil situación de las ventas. No siendo del todo la situación tan mala, porque, por ejemplo, el manejo de los talleres que envían los profesores, eso nos ha ayudado mucho. Sin embargo, estos vendedores no pierden la esperanza de que en el mes de marzo se reanuden las clases presenciales y puedan recuperarse de las pésimas ventas del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!